¿Cuál es la derrota de hoy? No, con esto no. Con mucho menos. Yo creo que nosotros tuvimos nuestra oportunidad en la segunda parte. Tuvimos un par de oportunidades claras. En la primera también organizamos la manera de poder meter un gol. No lo metimos, los partidos cambian. Totalmente, pero con esto no. Lo único que sé es que hay mucha igualdad en el fútbol y que entonces cuando bajas un poquito a lo mejor la mentalidad o el ritmo pues el contrario te gana. Igual que le puedes ganar tú. Por ejemplo, el partido de mañana también es peligroso porque ahí parecía que nos queda más que el Jerez por la primera parte. Por lo cual esto que antes tendría el baletar de mañana. Sí, somos dos equipos de primera. Está claro que el resultado es favorable para nosotros. En este aspecto el Jerez ya no tiene nada que perder aquí. Solamente un gran éxito si consiguiera pasar. Eso es lo que nosotros tenemos que contrarrestar. Yo creo que los jugadores van a ser un equipo muy parecido al que juega allí. Tres o cuatro cambios diferentes, pero tengo que saber que estos partidos hay que salir a ganarlos. Igual que si fuera otro partido. Pero en los partidos que hemos jugado en casa hemos jugado mucha tensión, mucha agresividad. Y eso es lo difícil, tener esa mentalidad para hacerlas de partidos. ¿Será importante mantener la puerta a cero, no? Teniendo en cuenta la diferencia del partido ahí. Hombre, lógicamente la puerta a cero te da la clasificación. Y un gol en contra también, pero muy difícil de salir con esa idea de decir vamos a mantener la puerta a cero. Yo creo que eso es una dinámica, un cúmulo de cosas que será que la portería esté a cero, ¿no? Pero es más por tu juego, tu presión y tu juego de ataque que luego puedas quedar a cero. Yo creo que tienen muchos problemas para hacer gol. ¿Qué hace Sikimil? ¿Cuál es la puerta a cero? Esto en el desarrollo del partido. Yo creo que nosotros también, en teoría somos un equipo al que es difícil hacer el gol cuando todo el mundo trabaja y está mentalizado para ello. Pero cada partido es diferente, la copa también es diferente a la liga. Y lo importante es pasar la eliminatoria. Ahora mismo la tenemos encariclada y mañana tenemos que salir con esa idea.